¡Suscríbete al canal! Aquí todo el mundo tiene que saber de artes y letras, joder Quiero empezar, quiero empezar, a ver Primero de todo, la partida en Slums Domingo por la mañana, jugando con Pansotonic ¿Qué me pasa? Que cuando no me trolea el sonido, me trolea mi internet ¿Qué pasa? Ayer no me podía conectar a ninguna partida Y cuando me conectaba tenía una rayita roja de conexión Sí, horrible, esta fue la única partida así que pude sacar decente Porque no tuve demasiado, demasiado lag Pero bueno, digo, bueno Al menos tengo una partida larguita que puedo decir mis cositas Que quiero dar gracias a mucha gente ¡Mucha people, mucha people que quiero! Y bueno, lo más seguro es que me deja gente Gente importante para mí en estos momentos Suscriptores muy queridos Muy, muy queridos Pero claro, no me da tiempo Pero no pasa nada Yo voy a estar aquí cada día O sea, si vosotros me seguís hablando Yo hablaré de vosotros seguro Seguro Por ejemplo, voy a empezar Eduardo Martínez Te quiero dar las gracias Porque siempre que subo un vídeo Eres el primero Bueno, si no el primero De los muy primeros Que lo ve Y enseguida Me lo retuitea en el Twitter O sea, un crack Una máquina También quiero saludar a Tito Kimbo Que dice Me voy a suscribir otra vez O sea, me voy a quitar la suscripción Y me voy a suscribir para que me nombres ¡Pues no hace falta! ¡No hace falta! Quédate aquí Yo te nombro Tito Kimbo Eres una máquina Ir a su canal Que mola mucho ¿Quién más? Eh, antes de que se me olvide Voy a saludar a Evelyn29 Que Eh, ha habido, no sé Una confusión, algo raro Porque Dice que se ha suscrito Me lo creo, por supuesto Pero a mí no me ha salido el aviso Pero bueno, es igual Como a mí no me sale la lista de suscritos Pues te digo ¡Hola Evelyn! Para que no me olvide luego ¿Vale? Luego quiero dar Un saludo también A Salami King Que es un crack Es un crack ¡Hola Salami King! Me lo paso muy bien jugando con él Está un poquito loco de la cabeza Pero bueno Saben manejar el hacha Eso sí Otro más El dragón El dragón ¡Uy! Bueno Bueno, ya que he dicho dragón Pues dragón feo tal ¡Hola dragón feudal! Sí Un colega también Harry Stocker Quería decir, hombre Mi mexicano Preferido Sí, pero porque Porque estamos siempre en contacto Se preocupa por mí Jugamos partiditas Guay, guay Así me gusta ¿Quién más? J. Carlos ¡Hola J. Carlos! Sí Que también estás mi activito Tú en el Twitter Últimamente Que estoy viéndote Chavalote Que estás diciendo Que tengo mucha suerte En rebota, rebota Sí, sí Tú que coges mis hachas Yo las tiro por ahí Y tú te puedes en medio Yo no quiero saber nada Pero bueno Que lo pasamos muy bien También quería mandar un saludito Al señor Moreno Sí Esto es amiguito de Ana Sí Ya lo he pillado yo, eh Os he pillado Os he pillado Sí Porque se ha comprado The Last of Us Y dice que Verá mis vídeos Después de que él se pase el juego Me parece perfecto Mientras lo veas Yo al menos O sea Tú tendrás de fondo El sonido de mi voz Que cuando has jugado Tú no lo tienes Pues algo Es algo Digo Chau Oye ¿Quién más? ¿Quién más? No me quiero dejar a nadie Adrián Love Chris Eh Creo que A este Le voy a saludar luego En suscriptores nuevos Pero como Os cambiáis siempre el nombre Del Twitter Al Youtube Pues yo me hago un lío Tremendísimo No os podéis imaginar Bueno Adrián Muchas gracias Porque me estás dando Mucho, mucho, mucho Apoyo Ni te lo imaginas Y eso me encanta Espero que no te alejes De mi entorno Nunca Porque yo voy a estar ahí Siempre, siempre Trabajando duro Por mis suscriptores Por supuesto Y no No Nunca me diréis eso Tú antes molabas No Porque yo voy a molar siempre Sí Porque tengo una personalidad Y es esta Y así es Así me quedo También quería saludar a Marquetes Marquetes Eh Aparte de saludarte Eh Lo que quiero es promocionar tu canal Porque También me cae súper bien Y desde el principio Has estado ahí conmigo Y Pues nada Que entréis en su canal Que acaba de empezar Y tiene partidas Muy guapas Y Está guay Lo está haciendo con un amigo suyo Que os paséis ¿Vale? Luego en Los comentarios Bueno Los comentarios no Debajo del vídeo Pondré El enlace a su canal Pasaros Pasaros Está muy guay Y ahora Sin más dilación Pues quería Saludar a la gente A la gente nueva Pero Esta vez Lo voy a dejar A Minillo Minillo Procede Hola gente Hola people Hola people Me hace mucha ilusión A mi saludar A los nuevos suscriptores Estoy muy feliz Bueno bueno Pero dale caña Dale caña Que al final Se nos va a acabar el tiempo Vale vale Tranquilo Que aún queda tiempo Seguro que me da tiempo Yo voy a darle caña ¿Vale? Vale voy a empezar Como tú haces ¿Vale? Desde el último Que se ha suscrito Al que no esté el último Eso es Así que Hola Jaka XD XD Que sonrisa Sonrisa Supongo Hola Eh Que más Hola Xinjion Torne Pedroza Hola Hola Jukian 127 Eh Hola Pepe Castillo Mira yo Tú has hecho trampa También Tú ya estabas suscrito Antes No vale Pero no vayáis Bueno Es igual Ya Como has vuelto Pues te perdono Pero quédate Quédate Vale ¿Quién más? Eh Nicolás Hernández Hola Te llamo igual que mi papá Nicolás Sí Qué bien ¿Quién más? Pues eh Juanan 0800 Hola Sí Este jugué yo ayer con él Estábamos con Con Juan Carlos Y Y compañía Isaramikin Y sí Se suscribió a mi canal Es muy majo ¿Quién más? ¿Quién más? Eh De Castan 2000 De Casta Esto tiene mucha casta Casta española Bueno No española No sé Espera que se me ha ido la voz Ah Mira yo Mira yo Vuelve por favor Bueno Ahora no quiere volver No se ha enfadado Porque le he cambiado la voz Y se ha enfadado He puesto voz de chiquillo pequeño Y él No es que sea pequeño Es que él es bajito Claro Es que no lo entendéis Bueno Pues ya sigo yo Néstor Torres Díaz Hola Bye Deco Hola Que también tiene un canal Ya me he pasado Y Si no recuerdo mal Me suscribí Y bueno Y tendremos Un Un clip suyo En el Top Wow De este jueves Si si seguro Que más Eh David Milan Hola Adrián Antón Pastor Uy Perdón Eso no viene a cuento Pero ha entrado un gas Ahí que no podía Resistirlo Lo siento Adrián No era por ti Adrián Yo creo que este es el mismo Adrián que Adrián Love Chris O sea que Hola Especial Especial Que más Neo V C F Hola Mr. Alper Uah Que re Mr. Alper Onoberto Hola Hola Que más Creo que entramos en zona De que ya Lo dije Pero no voy a seguir Porque lo dudo No se Bueno David Castilla Hola Me suena que también te había suscrito Otra vez Pero bueno Eh Joseca Gamer Hola Eh Cero X Aero Cero Hola Guau Pasad por su canal Porque tiene Aquí 103 vídeos Ya eh Colega Me pasaré Me pasaré A ver Que más Guillermo Moral Hola The Gamers 470 Hola Eh Minecraft Passion Yeah Hola Madre mía Cuanta gente Yo creo que ya os he dicho Bueno voy a hacer tres más Ceci Ribas Hola Capitán Pippin Hola Si hombre Capitán Pippin Es ya famoso Iker Mada For Que igual es Madafaka Jeje Hola Bueno Ya están todos Eh Si Y bueno Vuelvo a saludar a Evelyn29 Porque ves En mi lista no está Pero bueno Yo te saludo Que no pasa nada Jeje Que más os quería decir Una vez saludados todos Y daros las gracias a todos Quería seguir diciendo Que He seguido con el Vamos paloro Con la tag 45 Y ha sido Oh Ha sido como decirlo Oh Vale vale No te corras Estaba a punto eh Uh No es que Este mediodía Digo voy a probar Si me va ya O no me va ya Eh La mierda de internet Bueno Internet no es que me fallara Es que no me encontraba partidas El juego Y ya está Porque internet me iba perfectamente Por todos lados Pero bueno Es igual Eh Digo lo voy a probar Este mediodía Que solo tengo Una hora para comer Y digo Gua pero Lo pruebo Lo he probado Funciona Me he vuelto Wow Crazy crazy Funciona Entonces digo Pues voy a jugar una partida Y digo Vamos a hacer un más palor Y que hago Pues Ah Vamos a empezar Ah No lo voy a contar No lo voy a contar No 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 Está a puntito de contarlo Pues no Lo veréis mañana Mañana subo Si Tampoco os penséis aquí Que me echo una nuclear No No Que importa más una sonrisa Que una nuclear Eso ya lo sabéis No Pues eso Pero bueno Algo de hecho Que mola Algo de hecho Que me encanta Y ahora eso es una pista Que más Para el top Wow Tengo Bastantes vídeos Ya Hacemos una cosa Yo tengo planeado Por si Hay mucho Overbooking De vídeos Hacer un top Más largo Lo que pasa Es que no me No No es que no me guste Es que Joder No me mola Pues no me gusta No me mola Clasificar A mis suscriptores Porque para mí Todos son los number one ¿Qué hago? ¿Os hago un vídeo Que todos seáis el número uno? ¿O no vais a enfadar Si os pongo el número diez? Es que Claro Es que es eso Yo no quiero que os enfadez Conmigo Por eso Yo quiero colocar Todos en el top Wow Si estáis en el top Wow Es que sois la puta Hostia madre Que os parió Sois los mejores Y ya está ¿Vale? Bueno Decidme en los comentarios ¿Vale? Y ya está ¿Qué más? La foto de What the fucking is this? Decidme en los comentarios Lo voy a desvelar Lo voy a desvelar En cuanto acabe el vídeo ¿Vale? Así que Aguantaros hasta el final del vídeo Porque os pondré Otra vez la foto Por última vez Para aquellos que no la hayan visto todavía Que sean nuevos y tal Que tengan unos segundos Para acertarlo Y Luego Daré la solución Sí Y también También Como ya prometí Diré los nombres De aquellas personas Que lo acertaron Y recordad Este concurso Es Un avance De lo que puede llegar a ser Cuando yo empiece a ganar algo de dinero Con YouTube Que de momento no gano nada de dinero Pero me da igual Pero el día que lo haga Eh Os querré hacer regalos O sea Haré concursitos de este tipo Y os haré regalos Sí Porque soy así de generoso De buena persona ¿Eh? Y hala Que Importa más Una sonrisa Que una nuclear Eso ante todo Por favor Hay que jugar para divertirse Siempre Siempre Si no te diviertes No juegues Hala Ya lo he dicho Y nada Que comentéis Comentéis la partida Eh Suscribiros Likes Y Compartir Eso me gusta mucho Que compartáis Y hala Pues hasta leguito A poe Uuuu As Deu Waska laska traska Waska laska traska What the fucking is this Decidmelo en los comentarios Pues sí, era Aftermath de Sima para que le guste a todo el mundo, era un camioncito de ser rojos, pues felicidades actor como Dios y Ana, los dos únicos, felicidades. Si te quieres divertir, tú solo dale a like, tú solo dale a like y suscríbete.